Mucho que ver, mucho que ver... A ver, niña, ¿qué me dices tú? No, no, tú Koffing, no, 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 ya sé lo que me vas a decir Koff, Koffing Me convence de un compañero ideal, ¿vale? Expulsa gases nocivos cuando se enfada, pero normalmente es muy simpático ¿Y tú, chica guapa? Viendo artículos artesanales para Pokémon Pásate por la cuarta planta, vale Ya me he pasado Eh... Vale, por aquí está el Snorlax Vale, vale, vale Pues vamos a ir ahora a... ¡Ay! ¡No puedo ir a ver a ese tío! ¿Y esto qué es? Se ha dejado... ¡Ah! Vale, vale Esto lo vamos a dejar para lo último Por aquí ya he visto todo Vale, estoy mirando todo, 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 ¿vale? Ahí no puedo pasar por aquí, tío Pues nada, paso por aquí Y aquí habrá una Pokéball o algo A ver, a ver qué hay por aquí Eh... ¿En serio? Estaba segurísima de que por aquí se podía ir al gimnasio Pues hija, estás un poco atascada, eh A ver, venga Voy a mirar ya toda la ciudad ¿Qué hora es? Vale, todavía una media hora Eh... a ver Un Pokémon ni hablar del peluquín Este hotel es para la gente Y además me temo que está completo Pues vale, adiós Madre mía Qué mala leche Qué pasaja... Qué pasada de viaje Mi hermana es la... es la mejor ¡Ah! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira las imágenes, tío! ¡Cómo molan! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El arcana y el guiálados! ¡Cómo molan! Estoy de vacaciones con mi hermano y mi novio Pero mira que es bonita ciudad azulona Pues joder con el hermano, tío ¡Ja, ja, ja! Está de chupabelas, ahí ¿Por qué? Ah, señor, ¿qué tal sea el hermano? Pensaba que íbamos a estar los dos solos ¡Ja, ja! Y no follas, tío, en el viaje ¡Ja, mi hermana! ¡Ja! ¡Ay, Dios! ¡Pikaboss! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido a esta pequeña familia! ¡Espero que te lo pases muy, muy, muy bien! ¡Ay, Dios! Estoy hablando de Dios Y es como... ¡Ah! ¡Paso, tío! Es que hay algunos temas que es como... Mira, es que... Paso de esos temas porque... ¡Madre mía! ¿Qué estás mirando con esa cara de panoli? Pírate por donde has venido Te crujo Porque te crujo yo, gilmemo Vale, voy a entrar aquí ahora Hostia, aquí están los del Team Rocket, eh Oye, los cartelitos de la sala de juegos Me los dejas tranquilos A ver si te vas a creer que hay botones secretos Escondidos detrás ¡Ja, ja! Está chivao Quizá podríamos dar Pokémon de premio Y así multiplicaríamos las ganancias ¿Eh? ¿Qué? Esto no te incumbe el niño Pero sí Era así Esto parece un Odis, tío El juego en el que un Pokémon vuela por el cielo Está causando furor Y yo al fin he conseguido batir mi récord Y estoy como flotando en una nube Sí, antes eran tragaperras de verdad, tío Pero lo quitaron porque... Porque claro, como eran niños Y las tragaperras no están mal vistas Pues adiós La doble moral Suelo pasarme por el centro comercial para comprar medicinas Porque mis Pokémon son algo débiles Psss, hay un soltano debajo de la sala de juegos No me dejas Ay, madre Llevo tanto rato jugando que me tiemblan las manos Más me vale empezar a controlarme un poco Eh, ¿tú no me dabas el monedero? O ya no hay monedero Yo quiero mi monedero Ya no existe ¿Cómo se cura en el curry? Es verdad, tío Daban el monedero aquí En el restaurante Para que pudieras Almacenar las monedas del casino Vaya, tengo hambre No, vaya no Ya, ya Que sí, que sí Que ya vamos al restaurante Joder, pues si lo tenéis a un paso, tío Ciudad Zorona presume de estar bonita y cuidada Pero los alrededores de la sala de juegos No son muy seguros Y dañan la imagen de la ciudad Vale, pues ya hemos dado la vuelta ¿Es con este hablado? Ahí he vuelto a perder en la sala de juegos Leñez Seguro que mis rivales se esforzaron más Vale, y me queda una cosa que mirar por aquí Que he visto antes Por aquí Vale Que esto no sé si me lleva ya a la siguiente ciudad O... Hay algo por aquí Pero es que yo lo tengo que investigar todo Ah, el gimnasio ¿What? Mi iglipuf es de naturaleza firme Por lo que su ataque aumenta rápido Al contrario que su ataque especial De ahí que doble bofetón sea algo más que un guantazo Si no más Vale Este gimnasio es genial Me encanta ver el desempleo con el que combate la del javiente joven Este es el que decía Jaja, me gusta espiar a las chicas O algo así, tío Y lo han cambiado para que no sea un viejo verde Bueno, igualmente El prota es vulnerable al agua Así que sigue protegido El prota es un jugador de Smaso Taco No tengo manos con el Demon Hunter Pero como me divierto Eh... Pues, eh... Nada Te aconsejo que mires una guía O mires un poco así por encima Como se maneja Pero, uff El Demon Hunter es la leche No quieren promover los juegos de apuestas Exacto, o sea... Sigue siendo viejo y viste de verde Jaja Pero ya no es un viejo verde A ver si puedo entrar al gimnasio Porque decían que no estaba Erika Erika o Sabrina era Ay, no me acuerdo ¿Cuál era este? Ah, este es de planta Vaya, has venido a retar a Erika Erika Pues que sepas que aquí Solo dejamos entrar A entrenadores de Pokémon Cookies ¿Tienes alguno? A ver, enséñamelo Pues, eh... Te enseño un Pikachu O un Eevee Venga, te enseño a Eevee Anda, un Eevee Pero que cosa más... Tan linda Me encanta ¿Puedes acariciarlo un poco, porfi? Cuchi, cuchi Ay, que me derrito De lo mono que es Podría estar acariciando todo el día Perdona Hombre, si quieres Te dejo acariciar Mi Eevee persona Perdona Que casi me había olvidado de ti Este Pokémon es cuchi Hasta decir basta Así que puedes Afrontar el reto De Ciudad Azulona Vale, pues vamos a poner La... Que esta era de tipo planta No Era tipo... No, la de... No La de típico... Ya no sé lo que digo La de tipo psíquico Era Sabrina Esta sí que era de tipo planta Vale, tengo a Charmeleon El primero Así que guay, guay, guay Pero mientras Lo que quiero Es luchar con todo Ah, tío El gimnasio Es una pasada Es una pasada De bonito Se han lucido, tío Vale, voy a ir luchando Con la peña Eso sí Es un laberinto, eh Un laberinto Pokémon evoluciona Ojalá llegara a ese gimnasio Con un gar... Gar... Garbodor Garbodor? ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí es Asquas, asas, asquas, asquas Por todos los asquas Y es verdad Aquí me subirá Supuestamente de nivel Eh... Venusaur Vamos a quedar Charmeleon Como diciendo Eh... Ya con unas pasas Derrotado Bruto, dice Por lo siento, nena Pero los Pokémon Son así Ay... Sí En serio Es que... Si fuera más... ¡No! Si fuera más rápido La animación de Talar Pero es que... Súper lenta, tío Sí, venga Vale, pues... Eh... Por aquí he visto a una Y vamos a luchar con ella La destrucción absoluta A mí me ha gustado el anime De Pokémon Pero entre el Sipeo No con... Concretado Entre Serena Y así El reinicio de Alola Me dio un asco Es que lo que... Eh... A ver Yo... Veía el anime Cuando era pequeña Con 11 años O sea... Y me tocó Verlo Justo cuando empezó La primera El Pokémon Indigo La primera temporada Y eso estaba bien Pero luego ya empezó A ser una mierda De anime Porque era todo el rato Lo mismo Y... No... No... No me gustó No me gustó nada Buenas Noob 500 No... Eh... K Un Pokémon de tipo Bueno es literalmente Una bolsa de basura El Pikachu de Ash Tiene que estar A nivel 300 Y destrozar de un golpe Todo lo que se pusiera Por delante Ese es... Trubis O como se escriba Gardobor Es una montaña de basura Ah Ya sé cuál Pokémon es La monta... El Pokémon basura A mí es que Sinceramente El anime Actualmente me da Sida Y sobre todo Tal Y lo que han hecho Con la temporada De Alola Que hace A ver Yo Pokémon No lo veo Desde hace siglos ¿Vale? El anime Eh... Me vi Eh... La película ¿Vale? La de... El 20 aniversario Es así que me gustó Tío Es así que me gustó Pero el anime No lo veo Desde hace mucho Mucho tiempo Así que... Ay, espera Me ha contestado No me ha dado ni cuenta Tío A ver Eh, eh No me ha dado ni cuenta No me ha dado ni cuenta Oh, gracias por el follow Noob5000 Bienvenidao O bienvenida A esta pequeña familia Y espero que te lo pases muy bien Mmm... Y estoy contestando aquí A Noob que me ha hablado De WhatsApp Vale, ya está Ya está Ya está A ver Eh... Ascuas Es que... A ver Otro ataque no le voy a hacer O sea... Me lo quito cuando antes Todos los gimnasios Y ya está Uh... No le he matado de una Eh... Eh... Carnívoro 1, 2, 3 Está en directo Ah... Pues vale Bien por el carnívoro Hola Carwin ¿Qué tal estamos? Y... Mira, le voy a hacer un arañazo Para no... Gastarme Eh... Joder, tía Tenía que haber... ¡No! ¡Ah, Sandri! Pero no... Tenía que haberle dado ascuas Tío Tenía que haberle dado ascuas Ah, se ha despertado Se ha despertado Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me mola Superpoderesa Mega, gran jugadora Proplayer Killen ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! Carwin Mmm... ¿De dónde has sacado eso? ¿Eso? Porque yo soy la más manca Y la más noob De todas las... Gamer de todas Me esperará el directo de vegano De vegano 4, 5, 6 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué buena, roski! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Venga, vamos a ir luchando con todos ¡Ja, ja! ¡Ya la maripuri! Venga, confío en ti Ascuas Tío, ¿por qué por poco no los mato de todo? Uy, este está a 34 Charm, Charizard no era 35 o 36 No me acuerdo Golpes furia Le da otro asco La anemia lo vi hasta que empezaron con los concursos Pokémon todo el rato Y esas cápsulas para que al salir de Pokémon salga un montón de colores y efectos de Pokémon Mira, yo dejé de verlo en la segunda temporada Lo de las Islas Naranjas Ahí lo dejé ver Ni se te ocurra decir eso de nuevo o Pokémon cerrará Tú eres pro Lo sé desde hace cuatro años que te veo Oh, cuatro años, macho Madre mía, cuatro años Cuatro años Se dice, se dice, se dice poco, eh La verdad es que estos últimos tres años no he estado... No he estado haciéndolo bien, la verdad Ha habido desde... desde 2016 Sí, desde 2016 Sí, desde 2016 empecé que fue el bajón de mi canal Que ahí dejé de tomarme, de subir vídeos ni hacer el tonto Eso es lo que dice, hace el tonto Pero he hecho el tonto toda mi púbida, así que... Muy activa, con ánimos, con ganas de seguir Y actualmente... Llevo... Todavía tengo mis rachas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe intento... Dar lo mejor de lo que pueda Y este camino trampa, tío Este camino trampa, ¿qué pasa? Joder, es que... Me cago la mar, tío ¿Por qué me ponen esto de talar? Oh, mira dónde está esa Erika, tío Y debajo de un árbol Debajo de un árbol que está techao, ¿sabes? Pero hay sombras O sea, habrá tragaluces o yo qué sé Sí, yo también estoy encantada de conocerte, pero... Te voy a fundir de unas cuas... Ya lo siento Ya lo siento, tía Ya lo siento ¿Cuánto tiempo llevo ya de directo, tío? Oh, llevo dos horitas, ¿eh? Ven, ven, ven Llevo dos horitas Ascuas Pues yo creo, a ver, la hora que es Derrotaré a Sabrina y lo dejaré ahí Y ya mañana Y por la mañana igual hago stream Y me quito... Y a la noche hago del go No, o hago de Apex, tío No sé, ya veré, ya veré Tengo que organizarme un poco Porque también me gustaría traer Los Sims Minecraft Un montón O sea, si... Debería de... Si sé que voy a estar todos los días haciendo stream Me pondría un horario Que eso será ya cuando me vaya a Madrid A vivir Me haré... Intentaré ser streamer Madre mía Pero cuántas entrenadoras hay aquí Uy, ya tengo mala memoria La mitad del tiempo Y ahora no me acuerdo cuántos años llevo siguiéndote Apex no mola No mola Pues a mí lo que he visto Sí que me mola, eh Así que lo quiero probar Tú que eres fan de Fortnite, ¿no? No hagas esa horrible Ese juego va a jugar solo No hagas esta horrible Ese juego Para jugar solo Los Ghibis son muy flameros y tóxicos Ya, pero... Yo voy a intentar jugar Con una amiga Y... Y mi pareja O sea, seríamos tres Las tres A ver... Mira, les tengo que decir A ver A ver si... Si me organizo Bien Pero yo creo que dentro de poco Ahí, esperar Ay, disculpad Que me venía el estornudo Yo creo que Al de un... Par de meses Pondrán la... El sistema de irse Solo O sea Pondrán en diferentes modos Pues nos juntamos unos pocos Y echamos unas partidas Exacto Hombre, jugar solo Está horrible Y yo creo que En todos los juegos ¿No? En todos los que sean En todos los juegos Online Multijugador Online O lo que sea Jugar solo Es una caca Oh, me va a agotar Debería de echarle una poción O algo A mi Charminion Ascuas Ahora, ya está Vale Idorin no ha subido A nivel 25 Pues vale Sigamos con el caminito De las narices Que madre mía Menudo caminito Debería de enfrentarme A ver, espera Antes de enfrentarme Bolsa Voy a curar Mi Charminion Eh, seta grande Tío ¿Qué será la seta grande? Eh... Botiquín ¡No! Botiquín Poción Poción Le voy a... Joder, tío Voy a usar otra poción ¿En serio Tan pocas pociones tengo? ¿De verdad? Madre mía Salud Gracias, gracias Me vino los tornudos Y no pude aguantarlo, tío Ay Madre mía A ver, a ver Vale Ya Ya está Ya está Eh... Lucha Ascuas Bien, bien, bien Así me gusta Así me gusta Que le quite de una, tío Oye, porque Estoy viendo El directo Y no se ve muy en HD ¿No? Tendría que mirar eso, ¿no? Yo creo que sí Ya lo miraré bien, ¿vale? Intentaré que se vea Más en HD O sea, no se ve mal Pero... ¿Se podría igual ver más en HD? No lo sé A ver También tengo la capturadora Más... Mmm... Baratilla, ¿no? La que me pude permitir Una vermedia de 70 euros Pero bueno, oye Para grabar lo que es Esto me hace el apaño No graba en 1080 Pero en 720 Y bueno No está mal Total Normalmente en los streams Se ven a 720 Así que... Venga, esto ha sido Experiencia gratis, nenes Experiencia gratis Algún día Según una streamer grande Y me regalarán Y me regalarán Las capturadoras Las últimas Del mercado Sigue soñando Aquella época Donde era Era medio algo En YouTube Y me regalaban cosas Ay... Ay, que tampoco Me regalan Muchas cosas, ¿no? Pero alguna vez que otra Lo que he ido enseñando Que he dicho que... Algún casco Sí que me han... Casco, ratón Alfombrilla Eh... Cagas de estas Que vienen Cosas frikis ¿Qué más? Me han ido dando No me han... Tampoco gran cosa, ¿eh? Vale, aquí no hay nada Actualmente a mí Ya no me ofrecen nada Directamente me ofrecen mierda Kilen, deja de criticarte a ti misma Y las cosas que compras Que nos gustan Como se ve Se ve bien Ay, no es criticar Yo digo la verdad O sea... Compré la que Por así decirlo Entre la... Mejor que así podía Pues la más cutrecilla, ¿no? O sea... Calidad-precio Pero no tiene mucha calidad Pero bueno Algo... Algo mejor que nada, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No quería luchar contigo! ¡No quería todavía! ¡No quería! Quería comela Comerla 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 Para mí está bien así ¿Qué más? ¿Para qué más? Es Pokémon Sé bien No seas tan tiquismiquis A ver, no es por Pokémon Porque en unos meses o así Haré stream De cosas de la Play 4 Pero bueno, vale Si veo que a vosotros os gusta Yo contenta Hola Que día tan radiante, ¿verdad? A mí es que estar así me relaja muy... ¿En serio, tío? ¿Se ha dormido? ¡Uy, perdona! Ya me he vuelto a quedar dormido Madre mía Tío, espabila En fin, bienvenido Yo soy Erika La líder de la generación De Ciudad Azulona Mi pasión es el arreglo foral Que se llama Ikega... No ¿Ikevana? No sé No me acuerdo Y mi equipo está formado Solo por Pokémon de tipo planta Y es así como te voy a machacar Con mi Charmilio Ah, ¿que has venido a retarme? Vale No me iré más por las ramas Ahora bien Te advierto de que no tengo intención Alguna de perder Pues yo tampoco Así que, ¿cómo lo hacemos? Mientras podamos Vuelto os stream Yo feliz Muchas gracias, gente De verdad, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias La verdad es que se agradece Que no pudiendo tener un equipo ahí Bueno, bueno Intento hacer lo que se puede Y no Aunque no sea de una hiper mega Hiper calidad Pero bueno Al menos hago lo posible Porque de hecho Debería ya de De cambiar de ordenador Porque Había uno de los juegos Ya más nuevos Ya no me dan Por ejemplo Monster Hunter World No me da Y me lo regaló Nuska, tío Y yo quería Mi Monster Hunter World Pasarlo con vosotros Pero tengo Monster Hunter Generación De la Switch Y de ese sí que voy a poder Streamar Porque de ese no Consumbre CPU Es suicidante universitaria Por eso se duerme Ya te digo, tío Vale, voy a hacer Furia Dragon ¿Cuántos tiene? ¿Tres Pokémon solo? Bueno, pues entonces Aunque no haya curado Mi Charmeleon Esta cae Venga Weeping Bell Charmeleon ya es nivel 35 No sé si evolucionaba Nivel 35 O sea Si 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 termino El Si termino Consigo la medalla Y termina El El Directo Con un Charmander O sea Con un Charmander Con un Charizard Guau O sea El final El final De puta madre Tío Oh tío 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 Espérate 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 Eh Venga Furia Dragon Vale Otro fuera Joder El gimnasio Más fácil Que Que he conseguido Tío El más difícil Que me fue Creo que fue El Teniente Surge La medalla De trueno Y es al nivel 32 Tío Un nivel Más Y sube Tío Y sube No sé Si jugármela Y danzarle Un Asquas Desde ya O curarle Va Venga Asquas Asquas Oh no Súper eficaz Toma ya Pero no Megagotar Vale No es mucho No es mucho Uff Que no es mucho Cállate Que me lo mata Vale Se cura un poco Vale 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 Voy a curarle Con Una Super Poción Debería de Comprar Pociones No Puede ser Que sí El World Es que pide Bastante PC Además Pues sí Hola Llegué a tiempo Pues llegas ya Ahí 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 No agradezcas No es como si Me cayeras bien Ni nada Parecido Vaca Pues estás justo Has llegado Enigma Has llegado Justo en el momento Oh Solo me ha curado En el momento Ya Ideal Porque estoy Contra el último O sea Contra el último Estoy ya Contra el gimnasio Y ahí Lo voy a parar Ya Vale Voy a cambiar De Pokémon Vale Voy a cambiar De Pokémon Y veo que esta Me va a dar La MT Me va a agotar Que esa Me va a venir Bien Para Bulbasur Pero Bulbasur Con tres Tipos No sé Con tres ataques Ese tipo Es que me lo va a destrozar Si saco A Raijo Un Pikachu Va Venga Voy a sacar A Pikachu Y yo De buen momento Entonces Si Llegaste Justo En el mejor Momento Venga Va Pikachu Confío En ti ¿Eh? Pikachu Pikachu Mierda de Pikachu Pues mira Como me lo va a matar Pues ya le haz Un rayo Al menos Le haré algo Mira Pikachu Retírate 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 Pikachu Retírate Y como derrotó Ya esta puta Mierda Tío Mira voy a sacar A Raijon Y voy a usar Otra super poción En Charmilion Y así lo tengo Curado Porque este va a morir En un Megagota No 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 Joder Dios Estoy espesa Eh Usar Ahí estamos Concho Yo decía Que iba a ser Que no ha sido Más fácil Pero Y voló Y murió El momento El momento Más emocionante E importante De toda la carrera Del canal De killer Contra un baile Plum Madre mía Bueno Bueno pues nada Se ha curado Del todo Ya Venga Venga A ver Que podemos hacer Ah con el ataque psíquico He aprendido Antes Bien 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 Tenía que haberle Comprado la pajarita De color negro Pero bueno Doble patada Ah No le quita mucho Vale Se nos va a complicar La cosa Eh Se nos va a complicar El asunto Con el Pollo De Omega Dot Ostras Vale Este me mola Este me mola Vale Bien 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 Vale Entre este Y Charminio Lo podemos Ahora Que justo La Erika Le meta Una Una poción De estas Asquerosas Tío Vale 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 Ya esta Ya esta Y ya esta Gente Veneno resistente a lucha Veneno resistente a lucha Vale es verdad Es verdad Ha sacrificado Ha sacrificado un poco Para que tu enemigo se cure por completo Pero curándote a ti Si algo así hecho Vale Me planto debo de reconocer mi derrota Desde luego Es una fuerza Es una fuerza Es una fuerza notable Que mona es Erika Oh Ibisa revoluciona Gente Ibisa revoluciona Pues a nivel 32 Pues a nivel 32 Evoluciona Entonces Ya tenemos a Venus Ya le tenemos a Venus Oh Tío Que bueno Que bueno Buena 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 Y Charmander Evolucionará también Charmander Danza pétalo Oh Danza pétalo Si Danza pétalo A ver Este era 55 Oh Oh Claro que si Claro que si Que lo quiero cambiar Eh Ah Se me ha acabado la batería Se me ha acabado la batería Mierda Esperad un momento Que se me ha acabado La batería del mando Me voy a coger el otro Ay Ya está Se me ha acabado la batería Tío Ahora se te ve intimidante A ver Espera Que leen la La proasa de Pokémon Si que llegué A buen momento Si Ahora si se ve Intimidante No Bien Momento Vale Y Pup Bueno se lo olvidó Y ahora Evolucionará Charmander Charminion Que diga Evolucionará Evolucionará No Era nivel 36 Cachi Bueno al menos Hemos evolucionado uno Mereces un premio Toma esta medalla Te la has ganado Toma ya Menudas pintas Llevamos los dos Eh Con la medida Alcoiris Todos los Pokémon De hasta nivel 50 Atacarán tus órdenes Aunque fueran Atacaran Acatarán Aunque fueran De otro entrenador Y eso es todo Aún hay algo más Para ti Erika te ha entregado La MT53 Que te enseña El movimiento Megagotar Oh 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 pues Megagotar Igual se lo enseño A Bulbasur Y mola Bueno vamos a acabar Ya directamente Dislike No ha evolucionado Dislike Bueno a la siguiente A la siguiente Ya ha evolucionado Ay por qué No te gusta Ahora si no Eh Ay esto de técnicas secretas Ah vale 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 Esto no es nada Vale pues lo dicho Vamos a Primero vamos a curar A los Pokémon Muchas gracias a todos Por seguirme aquí Dislike En Twitch Si Megagotar Se lo voy a enseñar A Bulbasur Muchísimas gracias A todos los que Aunque Haga directos De Igos a brevas Pero aún así Estéis aquí siempre Muchísimas gracias En serio Me animáis un montón A seguir Aunque seamos poquitos Pero me anima mucho De verdad Y muchas gracias Por haberos pasado Por aquí Y acompañarme En esta pequeña Aventura De los Pokémon ¿No? Que parece que no Pero oye Se agradece Pasárselo así Entre risas Y demás Así que voy a ir Al centro Pokémon Guardamos Y ya pues Termino el stream Por cierto Podrías poner Motes A los Pokémon Que digamos Si te gusta De los motes Que digamos Claro Me alegro Que te anime Gracias a ti Por buenos momentos Mujer ¿Sabes lo que pasa? Pondría los motes Sí Pero ¿Sabes lo que pasa? Que apenas estoy capturando Para risas Las del GTA Ah sí Tenemos que Tenemos que darle caña Al GTA Así Apenas capturo Pokémon Y normalmente Yo No pongo motes O sea Cuando juego a un juego De Pokémon Nunca pongo motes Por lo tanto Por eso no No he dicho nunca De A ver que mote pongo ¿No? Bueno Pues ya he guardado Ya he ido al centro Pokémon Y ya lo único Bueno Lo voy a dejar Justo en el casino Para saber Que ya lo que me falta De aquí Es el casino Así que Se avecinan Más peleas Eso sí Igual le veo Un poco A los Vale El casino está así Igual le veo Un poquito A los Pokémon No sé No sé No sé Si cambiarme de Pokémon Porque me estoy dando cuenta Que a Raijon Lo saco un poco Y a Nidoran Nada O sea Nada Va Kaok No Ya pasó de momento Chundere Si yo casi nunca Me pongo motes Pero algunos Me dio por ponerle nombres Bueno Pues ya lo vamos a ir dejando Por aquí Muchísimas gracias A todos Por haberos pasado Y haberme hecho La tarde más amena Así que muchas gracias Y antes de irnos Vamos a empezar Voy a empezar A siempre A dar Hosteos ¿No? Más o menos Y voy a intentar Dar hosteos A la gente Que más o menos Tenga O sea Del juego Al que esté Streameando ¿Vale? Por ejemplo Ahora le estoy haciendo De Pokémon Pues voy a buscar Eh El Pokémon A ver si lo encuentro Aquí Joder ya Que poca gente Juega Pokémon Y más o menos La gente Que Tiene Más o menos Mis seguidores O sea La gente que más o menos Me está siguiendo Así que Pues así Pues podéis Encontrar A vosotros También A más Canales Y oye Así Nos ayudamos Mutuamente En la En la comunidad ¿No? Así que Muchísimas gracias Y a ver si me acuerdo Cómo se pone Lo del host Host Creo que se ponía así Así que Hasta la siguiente